Como todos los años, la Orquesta Filarmónica de Río Negro y sus ensambles tienen distintas propuestas. Ya en junio estuvimos con un programa muy lindo que se llamó Los Ensambles de la Filarmónica en tu Escuela, donde los ensambles se acercaban a las distintas escuelas de la provincia. En este caso es al revés, acercamos a las escuelas a los distintos centros culturales que tenemos en la provincia. Puntualmente hoy y mañana estamos con conciertos, tanto para nivel inicial como para nivel primario y secundario, aquí en el Centro Cultural y abierto al público importantísimo el sábado a las 18.30 y a las 20 horas. Siempre la familia queda con ganas de venir, así que los esperamos a todo el sábado. ¿Cuál va a ser el repertorio que están presentando para las escuelas y después también el que va a ser abierto a la comunidad? El repertorio es el mismo, tiene pequeñas adaptaciones pedagógicas los que son para la escuela, pero lo que hicimos fue hacer un trabajo original, o sea, estamos presentando un espectáculo que hemos diseñado nosotros, en este caso en Viedma, que cuenta un poco la historia de los dibujos animados, desde sus orígenes a fines del siglo XIX hasta la actualidad con Pixar, con las películas que todos hoy vemos diariamente. Y eso lo vamos acompañando con música en vivo, contamos obviamente la historia levemente de los dibujos animados, pero lo vamos contando también musicalmente en vivo y vamos presentando los instrumentos, van conociendo los distintos timbres y también siempre hay un poco de humor y un poco de relajación también en esta clase de espectáculo. Muy bien, bueno, entonces como siempre los conciertos de entrada libre y gratuita. Correcto, los conciertos siempre de entrada libre y gratuita, como decimos siempre, tratar de llegar un ratito antes porque, nada, pasa que terminamos sentándonos algunos en las escaleras y qué sé yo, de tanto que se llena, así que llegar un ratito antes para estar seguro de no quedarnos sin lugar. ¡Gracias!